Este año se realizará de manera simultánea en los 32 departamentos del país entre el primero y el 8 de octubre con el fin de establecer espacios de encuentro, participación e interacción entre la sociedad civil, la comunidad científica, el sector productivo y los entes gubernamentales para fortalecer los procesos de diálogo y discusión entre ellos y evidenciar procesos de generación de conocimiento entre expertos y comunidades que conlleven una verdadera apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación en Colombia. La idea es que cada departamento haga visible el trabajo de los investigadores, los empresarios innovadores, las entidades que promueven la apropiación del conocimiento y las comunidades que generan conocimiento a través de diversas actividades, escenarios, ferias y eventos de manera que se proyecte la ciencia, la tecnología y la innovación como pilar fundamental del desarrollo económico, cultural y social del país.